Cazadente, pelotón ¿Cómo hacía trecitos lo que se va a poner? Ya me acuerdo estoy En el último tren Alejandro me voy De que me quede fe Mi niña dice Quiero conocer el estilo Quiero que te lo dejare Cazadente, pelotón Mi miña tanto con vos Tres Mi niña tanto con vos Tres En el año que yo quiero bailando Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Un aplauso, dice En el año que yo quiero ir Era el año de último tren Ya está por salir Vamos a la derecha Mi niña que hoy te quiero Tú lo sabes bien Pero tengo que dejarme por casa Pero pronto Mi niña pronto volveré Pero pronto Mi niña pronto volveré